Venezuela y estamos de regreso con mucho más de portadas y allí es momento de dar inicio a nuestro foro de hoy. Hablaremos sobre la gerencia y se dice que nuestra vida es la empresa más importante que tenemos. Por eso en este espacio le daremos todas esas herramientas para aplicar la gerencia en todos los ámbitos de nuestra vida. Señores, desde nuestro hogar, relación de pareja y por supuesto vida profesional. Así que estén bien atentos y tomen nota de cómo aplicar la gerencia en todos los ámbitos de tu vida. Para orientarnos en este tema vamos a darle la bienvenida al señor Rafael Nieves Leañas, el ex consultor gerencial y por supuesto también recibimos a nuestro panel de invitados. Erika Pinto, en primer lugar, buenos días Erika. Hola Jesús, buenos días. El señor Jaime Riera, por la casa Marie Claire Harp y al señor Leonardo Pantoja. Buenos días. Vamos a comenzar entonces, doctor. Muchas gracias. Comenzamos además con esta pregunta que es muy importante para empezar a aclarar las dudas. ¿Qué es la gerencia? La gerencia es una ciencia cuyo objetivo es llegar a una meta usando los recursos que muchas veces son escasos y costosos. Y la idea es que ordenemos esos recursos de una forma tal que alcancemos esa meta con el mínimo esfuerzo para satisfacer una necesidad o la necesidad de una familia o de una empresa o de un país. Básicamente es eso. Y la idea es que todos podemos aplicar la gerencia en nuestra vida productiva. En estos momentos, por ejemplo, que son difíciles, donde hay muchas dificultades, donde hay muchas piedras en el camino. Bueno, la idea es que con la gerencia podamos tomar esas piedras y construir un castillo con esas piedras. Tomar esas dificultades y poder construir un castillo. Y en el mundo en particular de cualquier persona, de cualquier familia, en estos momentos se está aplicando la gerencia, quizás sin saberlo. La idea es que podamos popularizar el uso de ella para ser más felices. Es así, cuando hablamos de repente de quienes han marcado una pauta en la gerencia, hace un momento lo conversábamos sobre historiadores como Bill Gates, Steve Jobs, que además nos han traído una nueva era de la comunicación, del 2.0, y que a su vez es una tremenda oportunidad para poder emprender. Hoy día considero que en Venezuela emprender es casi que una obligación. Es que nosotros nos convirtamos en nuestros propios jefes y líderes del mundo.